Sí, efectivamente, nosotros hemos comenzado con un periodo institucional que es previo al inicio de los niños en los establecimientos educativos con el cumplimiento de los señores directores del equipo de producción hemos mantenido reuniones con ellos en base a todas las acciones, actividades que están estipuladas en el calendario escolar de cada uno de los años se han indicado, hay una organización institucional en la cual cumplir con la llegada de los docentes a los establecimientos comenzó con la elaboración de planificaciones, planificando acciones desde lo organizacional administrativo hasta las inscripciones luego de las inscripciones y ahí comenzaron la movilidad ya que se daba respuesta a los concursos de ascenso, traslados, acrecentamientos, ingresos y eso produce toda una movilidad docente y un reacomodarnos para prepararnos para el inicio del ciclo lectivo que fue el 5 de marzo el 5 de marzo la zona de supervisión dio su inicio en la escuela número 3 con implementos climáticos con no la existencia de todos los niños como lo esperábamos pero se dio ese inicio desde la zona y una preparación única desde esa institución educativa ante la llegada de los niños luego ya se comenzó con las diferentes acciones unas estipuladas en el calendario escolar y otras a nivel institucional con acciones que vienen desde la dirección primaria en cuanto a las líneas políticas que establece la Nación y que adopta la provincia que ya hace unos años que venimos siguiendo que son, por ejemplo, la articulación la circulación de niveles, nivel primario, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario que cada vez toma mayor auge ante esa necesidad atención a las trayectorias escolares que fue justamente uno de los talleres que ya hemos estado realizando previamente lo hicimos antes del ingreso del ciclo lectivo en la escuela 262, Mercedes Bustamante de Inclash el taller sobre la UP, primero y segundo año ahí se hizo referencia a la legislación tanto a nivel nacional, la resolución 174 barra 12 donde circula lo de trayectorias escolares y también la resolución 725 que es la resolución que hace la provincia en cuanto a la implementación ya se vino haciendo años anteriores en esta misma institución educativa y congregó a todos los docentes de primero, segundo, tercero más las tallas especiales que van a trabajar en forma articulada y es una manera de atender a las trayectorias escolares siempre decimos que es importante que el docente no solamente el directivo conozca la legislación porque ese va a ser nuestro soporte, nuestro accionario nuestras acciones están respaldadas justamente por una legislación vigente Entonces hemos empezado un año tranquilo sin paro, porque me imagino que usted desde su lugar quiere desarrollar todo Exactamente Sí, y por ahí nos encontramos que hay previsto un paro que no tuvo mucha repercusión algunos docentes de algunas instituciones lo han hecho, pero no ha sido marcado o sea, no ha tenido incidencia en el inicio del ciclo lectivo Luego fue muy productiva esa jornada de la unidad pedagógica porque también involucra una proyección hacia la comunidad o sea, también participan los padres sabemos que la UP es un trayecto es una unidad que es primero y segundo en un solo bloque no estamos hablando de residencia en el primer año estamos hablando que está transitando esa UP y luego prestar atención en la misma resolución habla de una promoción acompañada y se dan las condiciones a un tercer año Entonces, cuando más se necesita la articulación no solamente de niveles sino la articulación entre ciclos e interciclos Muy bien, bueno profesora, la voy a pasar aquí con mis compañeros Gracias 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 Gracias